muy buenas heraldos del juicio la venganza pues aquí venimos con un capi más de young man la verdad que no me veía con mucho ánimo y ganas de hacer capi pero bueno después de hablar con amigos por disco y demás la verdad que se anima uno muchas gracias a todos chavales a la ley meru bueno todos sabéis quiénes soy se la su saco cerme por cierto por la verdad que sí ahora que se anima el saber uno que no está solo por ahí en lo que se refiere a gustos de videojuegos y demás y ganas de vivirlos y nada bueno después del momento ñoño vamos a ver por aquí si me he dejado alguien lo siento pero sabéis quiénes sois creo que ray también andaría por ahí y a ver qué nos quedaba pendiente amistades ya no tenemos ninguna por lo que veo o sea que prácticamente nos vamos a lanzar a la principal que era terminar de ver aproximadamente todos los vagabundos que había por aquí y uno cerca a ver si encontramos a rodolfo que es el que estamos buscando realmente vale vamos por aquí vale vamos por aquí vale son los de aquí tiene un segundo a vale esto no lo dobló porque es de historia vale la verdad que hay bastante secretismo no quieren decir nada del supuesto vagabundo por lo que estoy viendo vamos a mirar por aquí que supuestamente hay otro ahí va un grupito de yacuzas me da que sí o nada al aleñazo puro y duro toma guantazo ya se separa un poquito no sé ni dónde está ryan por cierto en estas circunstancias ryan jo mío viene no vienes la habrá pillado lejos de dónde estoy yo por ubicación vale tampoco es que me haga mucha falta ahora mismo vale andaría por aquí mirad lo que está el vagabundo no Vaya pedo lleva el colega Ahora que te jodan Y punto Vale ya Pues me parece a mí que hemos elegido Y el Ryan está por ahí dando un paseo Y pasaba de mí, ¿sabes? El bicho Pues me parece que hemos elegido el último El que era el correcto Madre del amor hermoso Sí que hemos tenido buena suerte Hemos visto prácticamente todos los vagabundos Menos el que era Porque nos queda un punto por mirar O un vagabundo por preguntar Qué lástima ¿Dónde estáis? Anda Joder Pero qué pesados que sois Vamos a ponernos en grulla Uf, contra los gordos La grulla no funciona muy bien Que se diga Uf, me queda corto por centímetros Vale, ahora sí Otro al pozo Y toma leñazo Hijo mío Alambre delgado Perfecto para el drone A tu casa La verdad que son pesaditos Pero como la pelea es tan buena Es que no te aburre, la verdad Todo se ha dicho Uf, voy por medio de la calle Me van a pillar y todo Vale, a ver Porque es que este ni me suena ¿Dónde puede estar? ¿Aquí metido? Aquí metido O sea, debió salir ahora Míralo Porque este antes no estaba Este buen señor Ok Vale, este sí es Un ¿Pase de juego? ¿Dados al Q en el paraíso RV? ¡Qué bueno! Vamos a probar lo de larga virtual por fin. ¿Dados al Q en el paraíso? 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 de tío al gordo primero quitarse a los gordos que son los más peligrosos ala andando pues cabreate todo lo que quieras que vas a cobrar igual majete majetón vale por ahí van yakuzas nos vamos a encontrar de frente con ellos ya ves y tanto uy quería haberles pillado pero he equivocado la dirección digo según voy al vuelo desengancho ahí va me he equivocado de dirección con el justice perdonad vaya golpe más tonto me lo podía haber hecho perfectamente sin que me tocaran casi por despistarme no tenía casi ganada y me despisté un segundo nada por aquí aquí es y puncha quien me ha visto ay dios mío que pesado que soy la virgen le va este con la bici te digo vas a dar con la bici a quien yo te diga coleguita coleguita te me subes y todo arriba andando a ver que me has dropeado al hambre delgado vos soltéis muchos de esos del hambre delgado no sé por qué bueno es aquí vamos a probar ve al paraíso RV como mola tío que curradísimo bienvenido al paraíso RV aquí puedes jugar a lo último en realidad virtual el único e inigualable dados al cubo un par de dados virtuales vale nos ha abierto un caso secundario tienes pases de juego cada circuito cuesta un número determinado de pases no es eso lo que me dio el vagabundo a ver te sirve esto ah un pase de juego gratuito con esto puedes jugar has jugado antes a dados al cubo no es mi primera vez bueno en ese caso un placer conocerte soy Rita suertecita madre mía los nombres te enseñaré de qué va esto le habrán hecho ponerse ese nombre madre mía seguramente porque es más nombre comercial lo que parece que su propio nombre espero que disfrute de la experiencia y vuelvas a jugar pronto gracias hoy te haré de guía por el circuito corto los clientes que destacan en el circuito corto consigue una sorpresa especial el objetivo es acabar el recorrido con más de los dos dados en tu poder vea por todas ¿es esto lo que quería y al vagabundo será mejor que gana el juego y le lleve el premio bueno no sé si lo haremos la primera vez y eso es todo ahora ponte estas gafas de realidad virtual ya está listo disfruta de tu viaje al camurocho virtual a ver cómo es esto me tiene intrigado cómo mola en plan tron todo o qué es cierto cada vez que entramos en un minijuego es como si lo cargaran unitariamente y saliéramos del juego principal por eso estas cargas tan bestias ala cómo mola tío es que este este juego es sorpresa tras sorpresa lo que te encuentras que me estás contando que hay un camurocho en plan virtual pero que es como un juego de tablero o sea esto es un mario party pero en versión camurocho vamos a ver ver ojotos obtenidos ver recompensa de bonificación mirar alrededor cambiar altura de la cámara el menú no sirve para mucho pausa salir moverse moverse mostrar el mapa con el L1 vale restablecer cámara con el L2 creo que está a ver vaya una cara nueva por aquí me llamo gatino y estoy al mando del clásico juego dados al cubo vale tendría que lanzar el dado supuestamente nací y me crié en Hiroshima siempre soñé con llegar a ser una mascota éxito y mira aquí estoy me encanta tener compañía en esta aislada cárcel virtual en la que vivo jeje ahora voy a explicarte cómo se juega hay tres aspectos imprescindibles en dados al cubo primero para hacer girar los dados tienes que usar X y luego X para detenerlos puedes hacer girar los dados un número limitado de veces por partida además los objetos que consigas aquí se convertirán en dinero cuando termines este último punto es de vital importancia pero menos chachara y te dejo que lo veas con tus propios ojos dale a esos dados no te pongas nervioso chicos suelta los hombros y relaja esa cara vale le damos a la X 16 casi es más para alcanzar la meta vamos tira esos dados porque podemos ver el mapa si es un Mario Party tendríamos que ir por el camino corto sería hacia la izquierda vale la bifurcación luego lo sabremos o lo veremos perfecto vamos a lanzarlos un 1 madre mía has visto el número que hay más arriba del dado ha bajado en 1 vale o sea que tengo 4 dados más para tirar uff estamos jodidos y si vamos de un en 1 más todavía ese número indica los dados restantes que tienes que lanzar en ese juego tan loco cuando veas un 0 chim pum se habrá acabado la partida chico ten en cuenta el número de dados antes de moverte y cuanto más alta sea ese número mayor será tu recompensa la recompensa cambia en función de cuántos dados te queden pulsa cuadrado para consultar todos los detalles vamos que necesitamos un 6 vamos a seguir chico vale me muevo una casilla solo evento has conseguido un objeto en las casillas de regalo conseguirás objetos para canjear más tarde algunos de ellos son auténticas rarezas vamos a ver las casillas solo pasan cosas buenas la suerte estará en tu lado si caes aquí una casilla de regalo que te llevarás tengo el presentimiento de que será muy bueno chirashi wimaki va pero estaba ahora en 10.000 puedo vender este objeto por 10.000 muy buena has conseguido un cachivache interesante esos chismes cuyo nombre no recuerdo se cambian por dinero al final que bueno vale interesante puedes consultar más datos sobre tus objetos con triángulo que no se te olvide vale 15 casillas más para alcanzar la meta vamos tira esos dados a ver si esta vez tenemos algo más de suerte un 4 bueno una casilla dos casillas tres y cuatro pero no hemos llegado a la intersección ni de coña iniciando secuencia esta es una casilla de batalla los combates serán más complicados en función de las estrellas que tengan él tiene una estrella solo si consigues ganar el número de estrellas de la casilla se añadirá tu total de dados no está nada mal vale ha llegado el momento de que muestres lo que sabes hacer vale a ver esta batalla solo es de una estrella al menos es un buen calentamiento hazle pedazos virtuales chico como mola esto no que es una batalla normal o batalla normal derrota al enemigo no me dejan usar objetos ni nada del estilo vas a ir al pozo ya está no me dejan usar ni objetos ni kufu borracho por lo que veo ni curarme era batalla pura y dura he intentado en principio ponerme historias para hacer un poco de glitch pero no te lo permiten tiene que ser una no está mal chico puedes vencer este objeto por 40.000 el plato de plata vale cerrar y me han dado un dado por aumentar perfecto pero si es más para alcanzar la meta vamos tira esos dados vale un 5 eso no está nada mal 1 vamos para la izquierda quiero ir a la izquierda quiero ir a la izquierda te decís por dónde ir pero lo que te depara el destino es cosa tuya ah puedes consultar que hay continuación con L1 mirando el mapa por la izquierda era más sencillo vale y hay otra bifurcación vamos a mirar el mapa vale tendríamos que ir hacia adelante pero por qué me permite ir hacia arriba si no hay camino por ahí que hay una batalla y vamos a caer en un regalo ¿no? o en batalla vale seguimos hacia adelante y ahora a la derecha más adelante batalla otra distinta hombre si conseguimos esta me decía solo tiene una estrella puedes superarlo con los ojos cerrados si me apuras incluso una mano a la espalda bueno vamos a ver a ver qué tal de chunga es que me lo pones muy guay pero ah pero si es un solo tío ¿no? no no son varios pero también que me estoy equivocando de de técnica vamos a cambiar a tigre que creo que vamos a tener bastante más pegada eso de que son mierdecillas déjate levántate jodío superado me dan un dado y me queda un minuto y pico o sea que bien pendientes de rubis madre mía valorados en 20.000 triunfa esto la meta se acerca solo hay que seguir en línea recta vale vamos a ver hacia donde sería ve con cuidado y ponte en marcha hacia la meta adelante nos quedan cuatro dados tendríamos que ir dirección hacia arriba tres vale vamos a ver hasta donde llegamos seguimos hacia adelante ¿no? más hacia adelante vale nos dan un regalo ¿no? a ver ¿qué es? una casilla de regalo arrampla con lo que puedas pendiente de perlas madre mía en 20.000 aquí uno se hincha vale a ver tendría que sacar con un tres llego un seis pero bueno se me va este es de dos estrellas vale tendría que ir no vuelvo hacia atrás en principio me tiene que parar me quedan cinco para llegar vamos a mirar uno dos pero si voy hacia abajo tengo bifurcación es por intentar cuadrarlo vale ah no vale simplemente me los cuenta como que van restando pero entonces tendré que venir dirección hacia la derecha porque igualmente me voy a pasar vale no llegué igualmente o sea que aunque me sobren puedo llegar gole enhorabuena vale tengo cuatro cositas siguiente valor de cantidad total 90.000 no la verdad que si si te quedan algunos dados otro pellizco más casi 200.000 hemos sacado dios lo que renta esto tío del paraíso rv este vale 120 de ph también me ha encantado el minijuego de verdad que pasada más gorda creo que esto no se me ha dado nada mal vaya has superado el circuito como un profesional aquí tienes tu premio un vale para una comida de lujo enhorabuena vale comida de lujo no se donde aquí tienes tu pase de juego gratis por haberlo probado espero volver a verte pronto o sea que nos han dado un pase para volver a jugar si queremos genial iré a darle esto al vagabundo y averiguar dónde está rodolfo pues muy guapo has completado tu misión de prueba así que la próxima vez podrás jugar al circuito corto regla estándar o sea que este era como uno básico hay otros más complejos que esto genial peña me ha encantado de verdad es que este juego o sea tiene mil sorpresas a cada instante y tendríamos que ir a volver con el vagabundo para seguir lo que pasa que esto se ha llevado bastante ratillo y me parece a mí que no sé si lo vamos a dejar por aquí bueno no vamos a hablar con el el vagabundo así avanzamos un poquito más en la principal principal que ha acabado en una secundaria del paraíso rv realmente pero por lo demás no nos ha salido nada nuevo en el mapa amistades o algo no 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 seguimos con la amistad esta pero que como no conocemos a nadie nuevo para poder mandar la madoka pues nos aguantamos está para hacerse de noche pero todavía no se hace de noche para la otra amistad que teníamos que pedía eso estar de noche por ahí van yakuzas pero voy a venir por este lado para que no se haga esto muy pesado joder que pasada o sea no me quito de la cabeza que bueno es lo del circuito y veo que había más pruebas ahí como en plan había unas cajas fuertes lo mismo nos tengo que intentar forzarlas como si usáramos lo de la ganzúa no sé he pasado por encima de casillas que no tengo ni idea de para qué y qué minijuegos contenían pero vamos vamos a hablar con él ya que encima hemos ganado ¿no? hierro sucio creo que sí vaquit Oh, eso es increíble. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues nos ha avanzado un poco la principal, nos han dado más experiencia. Vea el parque infantil. Pues nada, gente, eso sí creo que lo vamos a dejar ya para el próximo día. Porque nos avanza el parque infantil, era donde estaba el médico, donde las alcantarillas, y es aquí prácticamente. Y veo que no ha salido nada más, o sea que sí seguiremos por ahí o podemos avanzar lo de las Cues de Novia con Sana Mi Hama. Porque es que es lo único que tenemos ahora mismo pendiente. Fijaros que es que está todo absolutamente hecho. Todas las secundarias y demás. Pues nada, en principio lo vamos a dejar aquí como he dicho. A ver si con un poco de suerte se nos hace de noche y podemos seguir con la amistad del periodista. O directamente tiraremos a la principal. Ya veremos en el próximo capi. Seguramente mañana no pueda grabar porque estoy en un horario complicado. Pero el próximo día os aseguro que sí que tendremos capi. Y el fin de semana. Y espero que os guste igual que este. Bueno, de aquí se despide Dalles Bye. Espero que os haya gustado el capi. Bye, bye.